La Estación de la Concordia ha crecido con nosotros. Hoy vamos a descubrir toda la magia que encierra este lugar... ...que es de aquí, de toda la vida. Verónica, ¿la Estación de la Concordia lleva aquí exactamente de este? Pues lleva 110 años, exactamente, pues se edificó en 1902. Actualmente recibe tres nombres, que es la calle Bailen... ...por la calle donde se ubica, la Estación de Santander... ...que evidentemente es el nombre que asegura la fachada... ...y la Concordia, porque aquí había unos terrenos... ...que sirvieron para que se reunieran accionistas... ...de una línea ferroviaria, que tenían que llegar a un acuerdo... ...eran tan numerosos que no había ningún edificio... ...en Bilbao que les pudiera albergar, ¿verdad? Entonces se decidió que se reunieran en unos pabellones que había aquí... ...llegaron a un acuerdo, solucionaron la disputa... ...y entonces se llama la Concordia... ...pero nosotros hemos heredado ese nombre que era de los terrenos de la Concordia. Ajá, y de eso os habéis contagiado y aquí reina la Concordia, ¿no? Aquí reina absolutamente la Concordia. Bueno, ¿y esta joya es obra de...? Es obra de la fachada del arquitecto Alcúcaro... ...y la obra de... ...de ingeniería... ...de Valentín Orbeño. Además, qué buenas vistas tenéis, ¿no? Bueno, bueno, o sea, desde ahí arriba ahora vas a ver... ...pero en la Arriaga las mejores vistas desde nuestra estación. Bueno, pues me enseñas las vistas y lo que tenéis aquí dentro. Vamos allá. La Concordia mantiene un poco su aspecto original... ...bueno, un poco, prácticamente... ...pero también ha sufrido transformaciones, ¿no? Adaptándose, imagino, a la tecnología. Cada reforma que se fue haciendo... ...era un poco en función de las necesidades y de la funcionalidad. Por ejemplo, una importante... ...los trenes eran de vapor... ...entonces, esta cubierta no existía... ...porque era para dar salida a... Para que respirase un poco, mira. Y en principio está solo cubierto lo que es la zona de antenas. Ahora mismo sí está la cubierta... ...la Concordia ha ido creciendo en paralelo a la tecnología, al cambio de los trenes y demás. Bueno, se nos ha colado un tren del pasado. Sí. Es que, a ver, en esta estación, vamos... Todo es magia. ¿Qué puede pasar? Pero bueno, sí, la verdad es que... ...esto es el Expreso de la Robla... ...que es uno de nuestros trenes turísticos... ...porque aparte de los regulares... ...que los destinos habituales son a Santander, a León... ...que es el conocido como el tren de la Robla... ...y las cercanías de Bilbao a Balmaceda, que hay cada media hora... ...claro, tenemos los trenes turísticos... ...que además, con el paso de los años nos hemos convertido en líderes... ...en el mercado mundial... ...o sea, va a 50 kilómetros por hora de media para disfrutar del paisaje... ...pira más despacito, porque se desayuna adentro... ...y para que el café no se quede. Claro, entonces la cajita, pues es que son cosas que hay que cuidar... ...y luego lo bueno es eso, pues que aunamos lo que es el... ...el tren de época, la idea que se tiene... ...y sobre todo es el... ...que hemos recuperado lo que es el placer de viajar en tren. Verónica, como me has contado tantas cosas interesantes... ...creo que voy a volver a casa, pero en este tren me dejas, ¿no? Por supuesto, vamos, entra y el tren, vamos, que a tu disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!